En mi vida Amigos que se alejan, amigos que se olvidan Después de 12 años de haber estrenado su tema Amigos Yoki Barrios y El Barragán sacan el video de esta canción Que está entre los 20 singles más influyentes del hip hop colombiano Según la revista Rolling Stone Amigos que acolitan, otros que te friegan Por esas cosas es que uno sigue haciendo música Y uno sigue en la escena apostándole por los resultados Y porque creemos y la verdad nos está diciendo Las cosas se están haciendo bien, vamos suave, sin afán Pero todo está muy bien y muy contentos Hacer parte de la historia del hip hop colombiano Eso es otro sueño hecho realidad El último álbum de la agrupación es Obra Negra En ella el artista deja plasmado su estilo propio en el rap Esta canción la hicimos con el señor K Producciones Banner Vallesilla hace 12 años Y la invitación es a que escuchen la canción y dedíquensela a 5 amigos Cuando escuchen esta canción mínimo se van a acordar de 5 personas Que estuvieron en su vida Yoki Barrios y El Barragán seguirán llenando de buen hip hop A todos los jóvenes que lleguen a su música Amigos del gueto que conmigo vivieron Amigos del gueto que por mi sufrieron Amigos de las malas, amigos de las buenas Amigos de las malas, amigos de las buenas